Mallorca Mallorca Vale, ok Estoy aquí, otra vez Mallorca He intentado Una y otra vez, lo he probado Siempre quiero ser otra persona Con placer a todo el mundo Digo que sí, muy deprisa Sí, vaya mierda Ya estoy estresado otra vez Necesito poner pausa Mallorca Vacación Un buen jamón Te paseo con mi tío Tony Basta ya De tanto éxito Basta ya De tanta carrera Paraná Soy lo que soy Si no te gusta Se acabó Mallorca No puedo cambiar Se acabó Mallorca No puedo mejorar Se acabó Mallorca Soy lo que soy Ya está Mallorca Cada día Me levanto con la prisa de impresionar Sacar otra canción De verdad Ya lo he hecho más de cien veces ¿Y qué? Al final ¿Pa' qué? Yo estoy aquí con ganas de salir La casa está cerrada Porque sí Bueno, no Pandemia Tú sabes Tú sabes lo que pasa con la pandemia Mallorca Mucha soledad Mucha ansiedad Estamos hasta el límite Por favor Que llegue ya la primavera Que llegue ya la primavera Me da igual el álbum Me da igual la música Te quiero a ti Vamos a quedar para cenar Basta ya de cancelar Porque ya no puedo más De tanto esperar La letra es simple pero es verdad Lo puedo repetir Lo puedo envolver Un regalo para ti Esta canción es un regalo para ti Vámonos Somos dos Hay tiempo para pensar La letra es simple but ¿Qué? 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 uary